y acá sí dije la madre chat chat chismoso no y mucha gente mucha gente he visto que lo hace para llamarle pero yo soy manco y lo quiero vivir me gustaría más si le pasara hostias texturas me recuerda algo te repito lo que te vale lo dije por mi interés izquierda vale caras de verga te salió así te salió igual como el de el de ponte a trabajar cara de verga ¿ya te has oído eso? no hombre estoy maleducado ¿ya te has oído ese? ese meme estoy en una casa en la escuela cada rato lo dicen así que pues bueno ¿serio? ¿y si te pones a estudiar cara de verga? no porque tengo que ser así así sin sentimientos y llegué vale dos ¿dónde estás? no te voy a decir nada no no es que ya pasa el meteorito que estás viendo ahí arriba hasta arriba no sé se me sale el gemido a ver se me sale el gemido a ver si wey ya 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 tan rápido mira el chat mira el chat si ya lo vi pero tan rápido menc el principio como te digo cuesta un montón ya lo demás no no hay si wey eso que no soy experto en parkour tampoco ya pero tú te estás cayendo vale vale dime que no vale ten cuidado porque hay unas partes troll como que troll querido amigo si ya salido me respondo mi compa el esquizo mira mira el chat mira el chat ya le hice el chat si que decía cuarta fase no cuantas fases son preguntas es que no son fácil mija son temporadas de Fortnite actualmente hay 14 o más de 14 no sé yo me perdí no sé no 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 si estoy tomando los lugares más seguros o más difíciles pero no no sí 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 pero porque un corazón así para la izquierda aquí es para arriba vuelve ahora aquí aquí arriba no is in from the no no mamita llegas aquí no 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 almen cuesta más es de lo que crees si me caigo si me caigo si me caigo si me caigo si termino el vídeo así recuerden los que te decían de gta vale te acuerdas los de carros hay uno de así pero para formes como metieron en la modalidad de carros afán pero no lo quiero ver esto porque el corazón llevo 10 minutos tratando de subir esto 10 minutos o sea desde que empecé desde que empecé a esta temporada llevo 10 minutos ya pero esto este no me dijo ya llegué a los carritos vale llevo un carro por cierto oye si te tiro un carro no se puede hoy vi un bus que si ibas con un carro creo que tenías que llegar aquí primero para la boca del carro pero te subía bien hasta arriba hay muchos tumbulos tumbulos eso tumbulos 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 Lea el chat Si, pinche ya presumida No estoy presumiendo Vale, vale No, no, ya casi Ya no quiero Ok, aquí Vale, tengo que ir corriendo Tengo que ir corriendo Piumba 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 Qué rico Tengo que pensarla bien No Cambiaste de fase Llegar a cuatro Pero pues me amaré No, ahora es para ti No, no sé Pero una vez pasa De la primera fase Que era más difícil Más o menos como espuma Uy, uy, estos hijos De puta Iba corriéndome En un camino recto Y había una grasa Y pum No, yo casi me caí Vale Vale No me la contesto No, no, por favor No No A la bestia Los creadores Los creadores Son unos hijos de puta Vale Es que hay una finura Literalmente Tengo que pasar por los Por las puntas De las vallas Ajá Vale Llegué Vale Llegué 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 A la vez Ya la pasé Ay, qué crack Soy la verga Lea el chat Lea el chat Dame ¿Cómo pisa? ¿Lea el chat? Sí ¿Se decide? No Me eres Me eres Me eres Me eres Vale Por aquí Por aquí ¿No, gente? Sí El chat Dice que sí Es que practico Para No me la contesto Vale Los creadores Los hijos de puta Ah Ah La viste Ya casi me caigo No Mames El trono No No Ok ¿Y aquí? Vamos para acá No No Ah No Ah ¿Te acuerdas que tienes El La cosa para subir Como parkour El doble El doble espacio Mon Estás vivo Ya se acabó el video Mon Se acabó el video Se acabó el video Ya se acabó Ya se acabó el video Huerta que tengo ganas Se acabó el video Y adiós Ya se acabó el video Ya se acabó el video Ya se acabó el video